¡Muy buenas a todos! Aquí Ganico Comentando, bueno continuamos un día más en una extraña serie demo capítulo número 26 Muchísimas gracias a todos los que están aquí un día más, de verdad chicos, os lo agradezco un montón de verdad, de corazón Y bueno chicos, para el capítulo de hoy os tengo un mega ultra capítulo que lo vais a flipar de Ganico, ¿por qué? Porque hoy vamos a hacer un montón de cosas que venimos así, no está bien, pero bueno, en principio espero que sí, también os tengo que contar muchas cosas Y también hoy en el capítulo de hoy vamos a saludar a varias personas, dicho todo esto, ¿vale? Dejadme que ponga aquí la lista de los que había saludado y comenzamos, ¿vale? Antes que nada decido, ¿vale? Que estamos a puntito de llegar a los 5.000 y que muchísimas gracias porque sin ustedes no podíamos llegar a esta fecha, a esta, digamos, número Así que muchísimas gracias, ¿vale? Otra cosa que podéis ver que tenemos como que muchos golem, ¿vale? Básicamente he hecho golem porque no paran de generarse mob en mi caso, o sea, la tengo súper iluminada Pero aún así siguen, mira, 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 o sea, ¿ves? 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 O sea, aún así siguen generándose monstruos Y no sé si es que es en plan de, por el mob o por qué sentido, pero se generan, en total El pirata ha desaparecido y el aldeano murió y en su tumba había esto No sé si es que hay alguna manera de revivirlo o algo, o sea, si lo hay ponédmelo en los comentarios porque no tengo ni idea de qué hacer con esto Me imagino que sí, que con esto podremos hacer algo en plan de revivirlo, pero ni idea Así que, bueno, ponédmelo en los comentarios y yo ya veré si lo revivo a ese o no Vale, entonces vamos a dejarlo, por ejemplo, aquí, que lo veamos bien Y para el capítulo de hoy vamos a empezar el capítulo con el tema del Galactic Crack, como siempre O sea, poco a poco os quiero ir haciendo cositas He metido aquí, como podéis ver, mena, de estaño comprimido Y ahora vamos a comprar mi lingote de aluminio porque para el día de hoy quiero hacer dos crasteos De dos crasteos, vale, que sí, dos crasteos El que sería, que creo que no vamos a tener El que sería el módulo de almacenamiento de energía Y el horno eléctrico Para este necesitaríamos seis y para aquí necesitaríamos cinco Tengo diez Uf, nos va a faltar uno Bueno, pero lo podemos hacer, o sea, no es problema Vale, entonces, también, bueno, pero también nos hace falta para el, digamos, para el almacenamiento de energía Nos hace falta lo que sería estaño comprimido Yo he comprimido el estaño, casualidad, chicos No, o sea, esto no es casualidad Vale, entonces vamos a mirar rápidamente como sería el crasteo, vale Necesitamos hacer tres baterías, vale Que las baterías se hacen con estaño, reston y carbón Vale, pues vamos a cogerlo rápidamente de aquí Las reston El carbón, eh... Tengo carbón por algún lado O lo tengo todo, lo tengo todo abajo, ¿no? Vale Uf, espérate, 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 espérate Que a lo mejor tenemos suerte y nos toca aquí algo súper épico ¡Buba! Bueno, pues no, o sea, nos ha tocado un diamante, un esmeral Pero nos ha tocado algo muy épico No ha sido el caso No pasa nada, ¿veis? O sea, fijaros, otro esqueleto que se ha generado aquí Y aquí está súper iluminado todo O sea, no sé por qué se generan, pero se generan Vale De hecho, todo esto vamos a coger el carbón Voy a probar así con el carbón vegetal, se puede Porque me interesaría muchísimo Pero bueno, de mientras, ¿vale? Le envía un mega ultra saludo para Isaac O sea, Isaac Linoka No, eh... Licona Madre mía, hoy estoy chicos que, madre mía, me dan todo fatal Un saludo para Isaac Licona, muchísimas gracias De verdad, te lo agradezco un montón Que te pasa, que comentes Y sobre todo que estés aquí en mis vídeos Te lo agradezco un montón Otra mega ultra saludo Para Maxi549 Muchísimas gracias compañero Te lo agradezco un montón En el que está aquí Pon mis vídeos, pon los comentarios Y el último saludo de hoy chicos Es para Sony Eh... Para Sony Muchísimas gracias Sony, te lo agradezco un montón Que estés por aquí Que comentes Y sobre todo pues Que te pases por los vídeos Que sé que siempre te pasa Vale Tengo también un montón más de comentar Pero bueno chicos Lo iremos, eh... Digamos Eh... Viendo poco a poco Porque sois muchos Y... Es un poco locura El... Digamos Eh... Vale El aluminio y el estaño A ver, está viendo esto aquí Eh... Saludamos a todos a la vez Así que bueno Sedme un poquito paciente Madre mía Que hoy no sé ya ni lo que digo chicos Eh... ¿Cómo era esto? O sea Eh... Ah, vale, 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 vale O sea, me ha faltado esto aquí Vale Voy a probar si con el carbón se puede Vale, no Tiene que ser con carbón normal Uff Esto... Igual Vale Y no vamos a tener Vamos, no vamos a tener Creo que no, ¿no? Ahí, ahí Y ahí Y nos va a faltar uno ¿En serio? No, no, no Tengo aquí, vale, vale Jugaría que nos iba a faltar uno Pero no vale Tenemos las tres baterías Ya con las tres baterías Podríamos hacer El módulo de almacenamiento Que vamos a hacer ya O sea Ya hacemos Y esto Atención Lo que nos va a permitir Es poder almacenar energía Y siempre tener Digamos energía Eh... Ahí guardada Que cuando hagamos Los paneles solares Madre mía Que ya no Uy, no sé ni lo que hablo chicos Cuando hagamos los paneles Solares Pues digamos Que vamos a poder Eh... Hacer cositas muy éticas Vale, vamos a poner Cargón vegeta aquí Y vais a ver que poco a poco Esto Nada más que esto Empieza a generar Esto se va a ir cargando De energía Y luego estas máquinas Pueden usar energía De aquí O sea que Super guay todo Vale Pues nada más que esto Llega a 120 Esto empieza a generar energía Y esto Puede guardar Hasta 500.000 O sea Está ahí todo Super, super guay Vale Y también para el capítulo De hoy Madre mía que se me olvida Eh... Y vamos a invocar A mi primera Digamos Guardián Barra mascota De aquí Entonces yo sí que estoy Super nervioso Vale Pero me hace faltar un huevo Para ello Fuera de cámara He cogido Y he ido a por pollitos Fijaros Aquí puse unos guardianes Y puse esto Para que no se salieran He ido a por pollitos Y si no me equivoco Con suerte Ya me habrán puesto Algún huevito Porque he estado Bastante lejos de aquí Entonces No sé yo si Espero Ah vale Digo Han desaparecido No vale Vale Venimos para acá Y no han puesto Ni un huevo En serio No habéis puesto Ni un huevo En todo el tiempo Que ha pasado En serio Pues nada Vamos a dormir Para dar un poquito de tiempo Y esperemos que duerman Y en cuanto duerman Espero que pongan un huevo Por la mañana Porque nos hace falta Un huevo Sí o sí Para invocar A nuestro hijo Del aire Que va a ser el primero También me gustaría Hacer lo que Chicos Sería una zona especial Para los huevos De las brujas Pero ¿Dónde Lo podemos hacer? O sea Una idea Porque no quiero Ni que pillen Ni nada O sea No sé si por ejemplo Los mob hostiles Le van a pegar A ellos O no Porque por ejemplo Los perros No le pegan Los mob hostiles Pero Madre En serio En serio Que las cosas Que tengo que hacer hoy Y se me llena Esto de un evento De cosas O sea No sé Vale Son unos bichos Ahí Totó Feo Ahora Vamos a matar El cripto Este Venga Venga A ver Pues podía Podía haber sido Peor La verdad Podía haberme tocado Algo Estos que no sé Que son Bueno Dan Porquería Vale Decidme que habéis puesto Un huevo Que sea Venga Vamos a ver Poner un huevecito O sea Tanto trabajo Cuesta poner un huevo Que no Que nos quieren Chicos Que nos quieren Ahí Ahí Y ahí Vale Venga Pero ¿Cuántos sois? Ya no A ver chicos Necesitamos un huevo Para invocar Vale Vamos a matar Esta Mientras Vale Y lo que vamos a hacer Uff Espérate Porque igual Igual Jejeje Aquí se han generado Ciento y la madre Vale Plan B Plan B Nos vamos a alejar De aquí Vamos a ir a la arena Que es lo que tenía Pensado también En el y hoy Y también A veces Sin Despaunean Digamos Los Los Mots que hay Cerca de De mi casa Vale Esto lo vamos a guardar Esto por supuesto Lo vamos a guardar Y entonces Eh Mi intención chicos Es seguir avanzando En el tema de la arena Porque podemos otra vez Enfrentarnos contra los bots Que ya nos hemos enfrentado Vean Vean Conmigo cuando acabe la valla Eh Pero bueno ya Bueno pues vamos a enfrentarnos No sé si está puesto En plan Otra batalla Eh Si no hay nada Que me estás contando Compañero Espérate No se lo has puesto en normal Digo me lo has puesto A ver compañero ¿Me das Eh Una pelea Seria Contra un boss O algo A ver en progreso Ven a hablar Conmigo Cuando acabe la batalla Pero Si ya es O sea Se ha quedado Glicheado O algo O O que O sea Aquí ni nadie No se Es super raro Esto Vale vamos a ponerle Un momento en pacifico A ver si así Otra vez me detecta O algo Ah por cierto Ya tengo otra de mi Preciosa skin Que no se que pasó En el capítulo anterior Eh Pues no se Chicos Se ha quedado ¿Quieres participar? Si quiero participar Eh Cuando acabe la batalla O sea Yo he acabado la batalla Bueno pues nada O sea Ha muerto Vale ya buscaré otro Chicos no se en serio No se que pasaba Pero No me O sea No lo habéis visto ¿No? Bueno Son cosas que pasan Vale Mira 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 Aquí tenemos una Una normal de Ana La vamos a dejar Porque como tengo ya tres En mi casa Como que me dan un poquito igual Si que me interesaría Llevarme a un chico Pero O sea Para llevármelo Creo que tengo que Conquistarlo Y como que no me apetece Vale 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 Esto si me interesa un montón Serían las vacas estas de oro Que cuando las matamos Para que para lo que lo veáis Vale Nos darían lo que sería Carne Pero nos pueden dar manzanas de oro O sea Nos las vamos a llevar Nos vamos a llevar a las tres Y vamos a intentar ver si las podemos reproducir Que no se ni si podemos reproducirlas o no La verdad no tengo ni idea Pero bueno Otra cosa que nos llevo Estas dos migas si les damos Nos llevarían a otra dimensión En la cual hay nuevos bosses Nuevas estructuras Y nuevas cosas súper épicas Chicos Que poco a poco Las iremos viendo Porque tampoco A ver El problema de irnos a una dimensión De esa Que es que hasta que no encontremos Otra hormiga No podemos volver Entonces a mejor Nos pasamos ahí Madre mía ¿Por qué hay tantas niñas? Igual nos pasamos allí Días y días y días Y tampoco Quiero eso Entonces bueno No No, no Vale Por esta zona yo he explorado ¿O no? Si por esta zona yo he explorado Todos que queremos interesar Y para aquí Vamos a ir de esa casa A ver si tenemos suerte Bueno Por lo menos Estamos en casa Mira Un esqueleto que ha pillado ahí Vamos a terminar De construir aquí Vale Esto Todavía no se está Cargando ¿Por qué? Ah Amigo Porque estaba cargando esto Vale, vale, vale Vale Y ahora debería empezar A cargarse esto Si no Voy a quitar esto Voy a bajar Que se carga Salida máxima 300 Y por qué No se carga O sea Se debería cargar Amigo Vale, vale, vale Ya sé por qué Vale Porque esta aquí Es la salida Tenemos que Digamos Conectarlo A una entrada Esto si no me equivoco Hay una Hay una Una llave La cual nos permite Mover Mover esto A ver si ya se empieza a cargar O sea Ya se está empezando a cargar Sin creer que Bueno Mover esto Y así podemos Digamos Que Cambiarlo de posición Ya se empieza a cargar Perfecto Que es lo que ellos querían Vale Hecho esto Vamos a ver Sin serio Si ha puesto un huevo O sea Necesito un huevo Y es que no tengo Voy a mirar los cofres Por si acaso Pero creo que no tengo Ni un solo huevo Y me haría falta O sea No 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 es que no tengo Me O sea Tengo Veinte Un millón de cosas Chicos Y no tengo Lo que me hace falta O sea Es flipante Bueno Pues nada Pues O sea Como no tenemos eso Lo que haremos es Plan B Iremos a explorar Y O sea Y a ver si aparecen Por el camino Por suerte Alguna Algún pollo Que viene de un huevo Un huevo En cuanto tengamos un huevo Pues volvemos Ahí Ahí Venga La plaga Chicos La plaga Son gormiti Los gormiti No eran una serie De infantil Vamos Creo Si no me equivoco Vale Aquí Aquí Y Ahí estamos Vale Vamos a matar Este Vale Pero es que Aparecen Chicos Que es lo que más Lo que es más Es más curioso Que aparecen Tengo trigo Por aquí Debería tener trigo ¿No? Pues No tengo trigo Vale Quiero comprobar Si puedo reproducir Las vacas de oro Porque Si conseguimos reproducir Las vacas de oro Venga Venga Que sí Que sí Que sí Que sí Que sí Que venga Que hasta luego Si conseguimos Si conseguimos reproducir Lo que es las vacas Estas de oro O sea Sería un Chicos Vale Pues parece que sí Creo que le he dado A la vaca Eh Ahí A ver si se reproducen Las vacas Creo que sí ¿Eh? Vale Fuera Fuera No estoy seguro De todo Pero juré que sí En serio Ponerme un huevo ¿Por qué no ponéis huevo? Chicas ¿Qué pasa? ¿Que cogemos solamente Pollos machos O qué? O sea Vale Vale Madre mía Pero en serio O sea Déjame en paz Ahí estamos ¿Cuántos de esos bichos Hay por aquí? Ahí venga A veces sin poner un huevo O algo Pero no tiene No tiene pinta No, no, no No tiene pinta Bueno, bueno Ya pondrán algún día Algún huevo O sea Para el próximo capítulo Seguro chicos Que tengo que preparar Un huevo por ahí Pero Para hoy como que No tenía O sea Mi cabeza estaba en que Las gallinas ponían huevo cada día Y en teoría era así Pero Se ve que Que no Vale Nos vamos de aquí Vámonos a Por ejemplo A A las pirámides Que estamos súper lejos Y desde aquí Hemos probado Ir una dimensión Una Por ejemplo En esta dirección Que no hemos explorado nada Y podemos encontrar algo súper épico Porque ya sé que hay un montón de cosas Que todavía ni hemos encontrado Y la verdad es que Tengo muchas ganas de De encontrar Aparte Que vamos a intentar Buscar por algún lado Si hay huevos o algo O sea Que ese sería digamos Que nuestro objetivo principal Es encontrar un huevo O sea Parece muy Muy ridículo Pero en busca de huevo perdido Ahí Ahí Ya estamos Perfecto Vale Al principio Esos bichos eran como en plan de Madre mía Que me van a matar Que me van a destrozar Ya en plan de Me lo cargo en nada Vamos Pollitos 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 O sea No hay gallinas No hay mob Madre mía Vale Pues nada O sea Ya Esto ya es cuestión De suerte Fijaros O sea Antes no había venido A las chicas Y ahora hay como Un millón de chicas O sea No entiendo El por qué Sé así las cosas A mi madre Pero guay Vale Por aquí hay más Podríamos hacer Una barquita Y ver Que es Que podemos Encontrar Pero claro Igual Porque claro Para acá Fijaros Para acá No he explorado No he explorado nada O sea Mejor por aquí hay isla O algo Podemos Podemos hacernos Un barquito Podemos hacernos Un barquito Si nos alejamos Mucho Con Con luego Coger Y Hacernos Tepre con el libro O sea Tenemos suficiente Tampoco Pasa nada Si es verdad Que tendrían Podríamos hacernos Lo que serían Las alas Y con ellas Poder ir a todos lados Súper rápido Que la verdad No sé por qué Todavía A día de hoy No nos lo hemos hecho Ya que tenemos Todas las cosas Para hacernos las alas Pero bueno Vamos haciendo Varias barcas Porque ya me conozco Y estas barcas Bueno Solamente ponemos una Esperemos que no se rompa Ahí Vamos Palpitos Gracias Vale Y vamos a ver El problema es que hay tantos Mops Que es que ya me ha pasado Que me rompen las barcas Entonces ¿Veis? O sea Ahí me han pegado Me han pegado un golpecito En la barca Buf Madre mía Como esquivamos Como esquivamos Los pulpitos Vale Vamos a intentar Buscar por aquí A ver Que hay O sea A ver si hay Algo O no Porque la verdad No tengo ni idea O sea Es lo que digo Entonces esta zona Es zona inexplorada Fijaros Ahí es que hay petróleo Entonces no tengo Nada Ni idea De que puede haber por aquí O sea Mejor hay una mega estructura O mejor ni nada O mejor solamente más O Ni idea Pero Es lo que os digo O sea Si no venimos nunca a explorar Eh Perdona Es que me ha disparado O sea Me han disparado ahí Todo épico En plan de Wow Pero O sea Mira hay un cangrejo gigante Hay Creo que es petróleo submarino Enterrado en agua O sea Igual lo flipamos En colores Vale Aquí hay Una Hay una Minislita Creo Que es pequeña Creo Pero no lo sé O sea Esto también de viajar de noche Tiene su Su compleci Su complicación La verdad Vale Pues vamos a Vamos a desembarcar aquí Vamos a desembarcar aquí Vamos Y listo Vale Y por aquí O sea A ver No sé si tengo alguna cama Si tengo alguna cama Durmimos aquí Eh No tengo cama Vale Tengo aquí Un pesado Ahí Vale Esto se está llenando de mo Es el problema de salir por la noche En otra cama Que Que digamos Esto se llena de mo Eh Perdona Eh Vale O sea Ahí Venga Que soy madre mía Venga 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 ¿Qué me estás contando? Ahí Por favor Dejadme Vale Que no me dejan Que no me dejan Chicos salir del agua Vale Ya hemos salido del agua Perfecto O sea Hasta luego del agua No quiero salir nada del agua Uy Esta estatua Qué guapa No la estatua No Me la llevo Me la llevo Me la llevo Hasta luego Eh Hasta luego Eh Tu gatita Hasta luego también Creeper me da igual Pero no No parece chicos Que haya nada por aquí No hay Nada Aparte de Creeper O sea Lo que quiero son pollos Y no hay pollos Vale Nada Volvemos a casa Dormimos Y chicos Lo que voy a hacer Haré un pequeñito Coto Y voy a esperar Hasta que Los pollos pongan un huevo Y en cuanto pongan el huevo Bueno pues Haremos lo de abruzador Que es lo que quería hacer hoy O sea Entonces pues Y esto Vale Había ahí unas cosas Ahí raras Pues voy a mirar A ver si ha puesto el huevo Si ha puesto el huevo Pues lo sacamos Y si no Pues esperaré ahí Hasta que ponga huevo Que supuestamente Cada día Ponen huevo Lo que pasa es que Como nos estamos alejando Pues se ve que No se cargaran los chungos Yo que sé Y no No ponen huevo Me voy a quedar Ahí esperando Yo creo que va a ser Lo mejor Esperar por aquí Porque como podéis ver O sea No ponen nada Así que nada chicos Hago un pequeñito Corte Y ahora Nos vemos Bueno pues Ya estamos aquí chicos Básicamente chicos Llevo aquí No se cuanto tiempo O sea yo no se Que problema hay con los huevos Pero ponen Super lento huevo Pero bueno Tenemos uno Que era nuestro objetivo De hoy Por fin Madre mía Que trabajo Y ahora Con este Eh Digamos Huevo No tengo aquí ninguna mesa En serio Le he escrito La mesa aquí Pues parece Que sí Tengo un inventario Peitado de porquería Pero bueno Tampoco pasa nada Vale vamos a ir rápidamente A una mesa de crafteo Y vamos a craftear Eh Digamos El primer Espíritu Del aire O guardián Del aire Barra Sí hijo De la bruja Del aire Y vamos a coger Por aquí Las esencias Esto Vamos a dejar Por aquí Le vamos a poner El huevito en medio Y lo rodeamos De Ah no no Espérate 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 Vale Con esto Hacíamos El E Que si yo tonto Me acabo de dar cuenta Ahora mismo Y de por qué Ganicu Porque teníamos aquí Uno ya Cosas mías Pero bueno vale O sea conseguimos El E Vale Y con el E Conseguimos El Air O sea el huevo De el aire No me da cuenta Me lo habéis dicho En los comentarios No me acuerdo Que tenías ahí un huevo Seguro Pero No me acuerdo Vale Lo vamos a poner Yo creo que se genere En Afuera en el aire Porque el hijo del aire Se tiene que generar en el aire ¿No? ¿Para una pala? ¿Con qué tiene esta pala? Vale me la verdad Vale ¿Se está haciendo de noche? ¿O son mis ilusiones? Estas son las tías reglando Como podéis ver Madre mía ¿Se ha puesto un serio césped? Vale pues Igual Vale Esto lo he puesto todo En plan de tierra Y fijaros lo rápido Que se ha propagado el césped Pues mola Vale Vale Pues vamos a poner por aquí El huevo Y ¡Wow! Vale Hombre huevo de Ganicus Vale No sé tampoco Cuanto tiempo Para acabar esto Así que Para que no lleváramos aquí 20 años Haré un pequeñito corte En cuanto se genere Pues ahora Volvemos Madre mía Que ha nacido Nuestra primera Mascota Madre mía Chicos Parece un pollo Madre mía Pero que chulo que está O sea Como mola Vale Y esto me hace caso a mi O algo O que Si no Que chulo O sea Me encanta Chicos Me encanta Vale chico Trataba que lo sepáis Unos 16 minutos y medio En nacer Para que lleváis el control Pero que Guapada O sea Mola un montón La verdad O sea Mola un montón No sé por qué tiene ahí O sea Aquí tiene como algo Ahí arriba O sea Pero Mola un montón Wow O sea Ahora mismo chicos Soy el más feliz del mundo Porque tenía a nuestra A nuestra criatura Aquí o nosotros Que no sé exactamente Si ponerla aquí O guardar en el lazo Si la pongo aquí Mi Mi Esta no la van a matar No, no O sea Y lo que no sé tampoco Es como Evolucionaría Este Este mob Porque sé que tiene Varias Varias transformaciones No sé si a mejor Dándole Comida hasta de aire O sea Esto de aire o algo Exacto Así en evolucionada O sea Con más de esto Lo podemos subir de nivel Tiene 30 antes de 30 Y bueno chicos Vamos a ir dejando el capítulo Por aquí Porque entre los 20 minutos Más o menos aproximadamente Que espero de esto Más otros 20 minutos Que espero de los pollos Más O sea Llevo como que Una hora para grabar Un capítulo de 20 minutos Así que nada chicos Hasta aquí El capítulo de hoy Ponerme en los comentarios Por favor Como puedo hacer Para que Mi mob se quede Quietecito En mi casa Sin moverse Y como puedo hacer Para evolucionarlo Y como puedo hacer Todo el agredor de ello Y nada Para el próximo capítulo Iremos a enfrentar Contra más brujas Contra más mob Y muchísimas más cosas Así que nada Muchísimas gracias a todos Por estar un día más aquí Espero de corazón Que os haya gustado Un montón el capítulo Si os ha gustado Agradecería Que os haya gustado Con muchísimo like No olvides comentar Y nos vemos En el siguiente video Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!